Música Tras una larga espera, cientos de universitarios se volvieron a reencontrar en las aulas y llenos de júbilo, comenzaron nuevamente sus clases correspondientes al semestre de enero-junio de 2022 Más de 215 mil alumnos de preparatorios y facultades volvieron a clases y por ello, el porvenir se dio la tarea de conocer las impresiones de alumnos y maestros ante el mencionado regreso Muy bien muchachos, ¿son nombres y de qué semestre son? David Chávez, cuarto semestre Alex Abas, ¿qué segundo semestre? Bien muchachos, ¿cómo van su regreso a clases? ¿Qué tal les pareció? Pues algo pesado porque regresamos primeramente con parciales y trabajos de evidencias y está un poquito pesado pero todo bien, feliz ¿Qué tal? ¿Están contentos de regresar después de algunos años de estar en casita? Pues sí, más que nada porque en línea casi no me gustaba la verdad pero en presencial me gustaba porque conozco a mis amigos que no pude haber conocido y los maestros, todo mejor Sin duda alguna, haber llevado clases de manera virtual fue un duro proceso para ellos y por ende esperan empaparse de conocimientos en esta nueva forma presencial Asimismo, los alumnos se mostraron confiados de la seguridad sanitaria que les brindará la máxima clase de estudios durante su estancia en los planteles Pues un poco porque en casa había más distracciones y aquí en clases presenciales hay una manera más estricta de aprender y con menos distracciones además de que también nos da la oportunidad de socializar más ¿Qué esperan de este regreso? ¿Cómo va bien? Pues espero adquirir más conocimientos por la forma presencial porque en línea pues sí me distraía demasiado en mi celular y en la computadora entonces quiero hacer más amigos y aprender más que nada Pues está muy bien porque en general está todo muy cuidado de una manera en la que no ha habido contagios ya en la primera semana todo ha salido muy bien y pues espero que siga así la verdad Y para evitar contagios invitaron a los estudiantes a respetar todas las medidas sanitarias para poder continuar de manera presencial sus clases Por su parte, las autoridades universitarias pidieron a los padres de familia la confianza para poder mandar a sus hijos a los planteles La escuela les está garantizando a través de diversas acciones igual que la universidad que aquí van a estar seguros que van a correr todas las medidas sanitarias que deben de corresponder Ellos están en el aula seguro, en el transporte seguro ya solamente va a depender de los mismos estudiantes que pongan en su parte A la par, aseguraron contar con los protocolos necesarios para poder llevar a cabo de manera segura las clases presenciales En cada puerta los alumnos deben de tomarse la temperatura Ahí mismo reciben gel Deben de permanecer durante toda su estancia en la escuela con su cubrebocas Ellos deben de estar al 100% durante su estancia Solamente en caso de que en áreas como este que es de descanso vayan a consumir algún alimento o pueden quitar el cubrebocas De otra forma, no y pueden estar sujetos de un reporte o alguna sustancia